hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les tengo preparado un videito con charan 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 con sofía que hace mucho tiempo que me vienen pidiendo un vídeo con sofía y nunca lo hago porque no tengo tiempo no tengo ganas lo que sea así que hoy les traigo ese vídeo con mi pedazo sofía pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción que son instagram pero si también bajo vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tiene la pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de trapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo bueno lo primero que vamos a hacer es darle su comida porque esta es la rutina de mañana de sofía como ven ahí está bambi bambi es un nuevo o sea es un peluche que tengo hace mucho un animal que tengo hace mucho pero voy a empezar a hacer vídeos con él porque lo acabo de encontrar y ahora está siendo amiguito de sofía verdad que sí bambi pero hoy bambi no va a ser la estrella sino sofía vamos a darle su comidita que consiste en muchas verduras y esas cosas algunas galletas a ella les gustan las galletas y una papillita primero voy a poner aquí esta bandeja para que no se ensucie nada ahora le vamos a poner este platito este babero que miren está nuevo nunca lo usé y por eso no tiene la etiqueta vamos a sacarle esto y se lo vamos a poner solo así nomás porque a ella no le hicieron los baberos solo para que no se ensucie sus patitas le vamos a poner un trozo de lechuga y un trozo de tomate qué más aquí están las galletitas que yo les digo que a ella les gusta con forma de leoncito y su papillita acá tenemos la cuchara para darle esto después lo come con mi ayuda la papilla obviamente ahí está todo lo que ella puede comer solita y para el final un poco de agua yo siempre le hago el jugo mágico de unicornios pero hoy de pegasos digo pero hoy hace un poco de calor y prefiero que tome agüita sola agüita fresca que se la vamos a dar después la vamos a dejar aquí y ahora la vamos a dejar comer y después la vamos a poner bonita y probablemente vayamos a dar un paseo para que haga sus necesidades y se despeje un poquito verdad que sí sopí y ahí es tan linda bueno ahora que coma tranquilita qué pasa siempre es un desastre para comer ya terminaste muy bien ahora vamos por tu papilla está bien no quieres pero tienes que comer está bien igual la vas a comer a ver a ver vamos a abrir esto ay no puedo siéntese bien señorita siéntese bien señorita dime una pata no sin quejarse vamos a comer acá tenemos la papilla ups me cayó muy bien muy bien así me gusta que coma muy bien toda su papilla a beber I I I Me cuesta invocarle a veces Porque estoy mirando desde el celular Ahí está Bueno, ya está Con eso es suficiente, ¿está bien? Uy, estás aplastando a Bambi Sofí Pobrecito Ahora te vamos a dar tu Resión de agua fresca Otra vez, no lo puedo abrir porque estoy sosteniendo la cámara Y no puedo Muy bien A ver Me estás tomando de costado Toma ahí Sofí, abrí la boca Ahí está Se está chorreando No Con eso no puedo detener Ya Chorre todo el agua Ah, mi mano toda mojada Se mojó toda la bandeja No Bueno, bueno Cosas que pasan cuando estás criando un pegazo Ahora, a ver si ya se mojó No, no está mojadita Qué suerte ¿Quieres salir Sofí? Sí o no Sí o no Sí o no Está bien Vamos a peinarte A ponerte linda Ponerte tu collarcito Y vamos Muy bien Ahí ya estoy Limpiando un poquito El hocico A esta niña A ver que pongo mejor La cámara Porque no quiero que se vea Y ahora lo que vamos a hacer Es peinarla Acá tengo el peinecito A ver su lindo pelito Si se puede ver en la cámara Bueno, le vamos a hacer así Un poco el friquillo Así Bien guapa Bien guapa Te quiero Para salir Esto más así A ella mucho no le gusta peinarse O sea Sí, pero no No le gusta la sensación del peine Pero a la vez le gusta Porque es como un mimo Es medio extraña ella A ver acá atrás Y su colita A ver Bambi A un lado Bambi Vamos Vamos Sofía Arriba Arriba Muy bien Ahí su colita Está toda despeinada Muy bien Abajo Uy Que batió la cámara Aquí Excelente Excelente Razo Se super mojó Mi cama Y ahora Venga para acá Vamos Arriba Creo que hoy le vamos a poner esta vincha A ver qué tal le queda Happiness Harmony Esto sería algo así Hey Creo que le queda bastante mona No lo sé Qué opinan ustedes Déjenme en los comentarios Qué opinan de la vincha De De Sophie No sé si se la voy a dejar o no O sea Me gusta el moño Pero no me gusta mucho la vincha A ver Otro tipo de peinado Quiero que salga Dios en las fotos Cuando vayamos a pasear Tal vez si se la pongo aquí Me quede más bonito ¿Verdad? Pero no me gusta Cómo le queda la oreja Es muy rara Bueno Ya vamos a ver Cómo le hacemos Ahora me voy a ir a buscar las cosas Arreglarle el peinado Y Volvemos en un ratito Bueno Bueno Ya he arreglado todo Ya busqué las cosas Aquí tenemos a Bambi Que se quedó jugando con Con Applejack Un juguete de Applejack Y A la pequeña Sophie Que está Mordisqueando su chupetito Y ya la peiné Le puse Ese moño medio Pastel Loli Kawaii En la oreja Ese otro En la otra oreja Y el de la vincha Pues se lo puse Aquí atrás En su colita Miren que mono Ah Que bonito Y pues nada Ahora sí Nos vamos a pasear Mientras que Bambi Se queda acá Jugando con la amiga ¿No? Con Applejack Porque él no va a salir ahora No eres la estrella de este video Bambi Bueno ¿Estás lista Sophie? Entonces vámonos Bueno Sophie está media preocupada Porque vamos a dejar a Bambi solito Pero yo ahora Bambi Ahora que está tomando sol El muy guapo Miren Lo vamos a dejar en una jaulita Con unos lindos juguetitos Y todo Para que no se sienta solo Y para que Sophie no esté preocupada ¿Verdad Bambi? No quieres preocupar a Sophie ¿No quieres preocupar a Sophie? ¡Chopi! 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 Así que mientras se despiden Total es solo un ratito Sophie No es tanto Voy a llenar La madera de Sophie Con más agua Fresquita Voy a ver Qué onda Con nuestro gatito Que está ahí escondido ¿Qué hace? Si no yaya A él le gusta dormir escondido Lo voy a poner en su camita igual Y bueno Eso Mientras tanto Que Sophie Se despide un ratito De Bambi Ya se acostó Repancho Bambi Este Bambi es un vago Y bueno Y después voy a volver A ver qué onda Si ya quiere salir Ah Y lo vamos a poner En la jaulita Que ahora la voy a buscar Eso sí Bueno No conseguí la jaulita Pero sí conseguí Esta cunita Con escenografía Y todo Muy bonita Que es de la muñequita De Cariñito Que tengo en el unboxing Que después les voy a dejar El video por acá Le vamos a poner Este elefantito Que es bien mullidito Bien lindo Y regordete Para que no se sienta solito Y bueno Ahora sí Bambi adentro Anda No llores Vamos Adentro Ya luego Te tocará Un video Ups Se cayó el osito El elefante Digo Te tocará Un video Y podremos salir Y hacer todo No te voy a llevar Ahora Porque eres muy pequeñito Ni siquiera Tienes las vacunas Aún Eso Encariñate con el osito ¿Te gusta? Ay Muy bien Muy bien Pobrecita Bueno Ahora sí Parece que Sofí Está un poco más tranquila ¿Verdad? Así que ahora Nos vamos Vamos Sofí Ven Ay párate Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya hemos vuelto del paseo Sofía la pasó muy bien, está muy feliz y un poco cansada porque caminó mucho y estuvo practicando un poquito de vuelo aunque no pude grabar esas partes y nada, acá está Sofía descansando y jugando con este squishy que en realidad es de mi mamá, pero a Sofía le gusta mucho así que nada, eso es todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like comentar, compartir y suscribirse para más videos, activan la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo y déjame en los comentarios si te gustó este video con Sofía que tanto lo venían pidiendo y eso es todo, chau Di chau Sofía Ay, es tan preciosa, es tan preciosa Bye 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 bye